Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Nava, vengo de la Ciudad de México, del estado de Chihuahua, pero soy originalmente de Panalaxi, del municipio de Bocoina. Primero que nada, agradecer a todos los que hicieron posible nuestra venida, estamos muy agradecidos, a nombre de todo México les damos las gracias, porque estamos súper contentos y aparte conocer otro mundo, conocer Italia ha sido de lo más maravilloso, nos lleva un grato recuerdo, nosotros como mujeres indígenas, no desaprovechar esto, sino que continuar, seguir adelante, llevando todo esto con nuestros niños, para que no se vaya perdiendo la tradición. Muchas gracias. 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 Gracias.